Ok, ¿dónde está Luchy? Hola, ya va, aquí está Es que le tengo que ir a la puerta Bueno, en primera tenemos a una chica de aquí que se va a casar una jovencita y se imagina quién es si es la Luchy o la Daire vos Luchy algún día pensás casarte o te vas a ir a tierra no sé, tendría que platicarlo con el que voy a hacer mis culturas o te vas a ir a ir a gratis como todas las patadas se van a ir a gratis es lo bonito que me casaran si, gastarme pero saber yo siento que yo siento que vos no te vas a casar hoy te vas a ir a huir solo así? si, es que hoy en día no se casa la gente casi no es eso los hombres a veces ya no quieren casarse ya no proponen matrimonio como antes son muy difíciles que hacer decir un hombre que te proponga matrimonio ahorita ya dicen solo así hombre y ya se comen el sándwich y se van como todos como todos los hombres así son los hombres o sea pues ya no es como antes pues que antes la ley era como quien dice te casas y te llevas mi hija así si oye o no y ya después lo que pasa es que imagínese ahorita el tiempo como esta y o sea casarse sea sencillo o sea elegante pues si o no pero pero la costumbre o sea pues la tradición era casarse pobre o rico no importa un ejemplo si la lucha y no se casa después de que ella va a tener su hija o algo así va a decir si yo ni me casé y no porque así se va a ir perdiendo todo así como la mamá no se casó ni la hija pues si para que si mi mamá si se casó mi mamá si se casó pero la hija no se va a casar pues ya me dice que sería bonito que me casara pero a ver ya ve que no depende solo de mi porque tiene que de la pareja ajá tenemos que estar de acuerdo los dos ok entonces venimos por el vestido de una persona que próximamente dará a luz tío una persona que se va a casar y pues también quien más se va a casar nadie nadie más la Vicenta vaya doña Vicente próximamente la tendremos eso es amarrarse casarse es amarrarse fíjate que doña Vicente dice que no es Titi no es nadie de ellos que con quien se va a casar dice ah con quien pues no se yo no se porque yo por mi es Titi por nosotros también si pero ella dice que no ni a mi me quiere decir mira ay no es doña Vicente y sus cosas va ay como se ve la cheta que bonita voy a pasar y voy a ver espera un segundo no quiero señales porque va a ser sorpresa la corona y el ramo de que se lleva la corona no acá lo de la no yo digo que sea aparte porque yo creo que aquí incluye nomás el ramo no sé cómo está incluye su ramo corona ya vio puerto cojín canasta campana vejiga bienvenida la copa y una muñeca este y cuánto sale dependiendo del estilo ah dependiendo del estilo del precio cuál es el estilo aquí un ejemplo de qué precio este le sale en 1700 este el corinto aquel corinto este es corinto este le sale en 1700 mirándole todo cuál otro y este y el azul ese le saldría en 2500 porque tiene adorno las aplicaciones ajá trae twitter y facebook no aplicación son estas estas flores y acá abajo dice ella ah por esto si por eso que es más caro y el rojo ah 2500 2500 esto ajá bueno le dije a la suscriptora que preguntara cuánto valía el vestido pues con todas las zapatillas y pues le dije que si vale caro el vestido ah ve que eso pero la sopía rosado me dijo pero no sé dónde hay rosado rosado solamente dice que está bien no allá está pero lo pueden pedir en otro estilo verdad no puede ser este en rosado en rosado pues sí por eso o sea que no es que así tiene que ser el vestido ajá eso es el modelo nomás exacto entonces usted puede pedir ya así como este ve en rosado si les gusta este pero cuál está más bonito cuál considera usted que rosado mire rosado hay diferentes este pálido otro encendido y otro para mí sería desde aquel vez más el encendido ese ese este no porque este se ve como color lucha este 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 ve ajá ve que mira pues aquel se ve más como que más de un poquito más de más bueno más encendido más natural más ambiental más alegre más alegre ajá en cambio así como este se ve algo paliduzca algo chamusca como la lucha ajá aquel se ve más amargo como la 80 pila ajá 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 yo digo que así lo harán porque si no como en este así como la lucha porque es blanco de rosado ajá de este rosado a 1080 ese rosado también está bien bonito si está bien palidito no es pálido ese es como aquel es más encendido que este no esa la mitad de este esos dos ajá es más encendido sí ese no me gusta a mí bueno como a mí no me tiene que usar si no queda azul es cierto por si vestido azul ves aquí está la muñequita ajá me imagino que así son los que llevan ajá sí son bueno ella me dijo que le preguntara cuánto sale por todo la corona y esta la este ves el ramo el ramo el ramo y me dijo que preguntara que y la coronita para poner la cabeza no sé cuánto sale por todo si pues ya ella dijo mil cuánto dijo el corinto no sé pero dos mil quinientos creo que el azul 1.500 1.500 1.700 1.700 1.700 y el azul ese en 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 ese color está más bonito ese vea ajá y el el este que está acá arriba con la aplicación dorada ah ese sí sale un poco más este le saldría en 3.500 3.500 pero de repente alguien se anima vamos a ver si puede que se mencione en precios ajá correcto evocarlo bien para que lo vean va si ese sí se ve ahí está está más chulo se ve y sabe que el estilo está más caliente se ve así como que algo bastante alegre ambiental natural porque si no se ve así como la lucha así todo se ve así como la lucha toda apagada sin ánimos sin astucia sin energía sí pues ahí están los demás estamos agregando ¿está bien que haga lucha? a ver si la muchacha le permite quitar esta de aquí para enfocarle si yo puedo quitar esto para enfocar el niño ese de ahí y ahí ya se enfoca cálida ahí está miren el azul y miren el corriente y miren ahorita ¿cómo se ve aquí? ahí sí se ven está ese, está el de arriba, el corriente y el corriente pero si quitan las dos muñecas no, no está bien así porque es malabón la mujer por eso le estoy diciendo si quieren para enfocar la calidad en cambio miren ahí dice que si queremos no los baja solo que pausa un poquito ¿ya ve? vaya, está bien bueno, bueno, bueno es que está a precio de su porque ese ese era el que decía Roma ven miren este se ve así porque no tiene el justán a la hora del justán se ve bien bonito está bonito si está bien bonito excelente 3 mil qué? 3 mil 500 3 mil 500 ok, ahora el azul miren ustedes está por allá el azul también está bonito pero se me puede agregar pero la distrigencia es de que no tienen todo aplicación lo tiene Twitter por eso se ve bonito, ve que sea va y peor que aplicaciones son estos miren Roma por si no saben decoraciones no aplicación aplicación peor que va a poner su ropa así de la casa no se puede en que sea un vestido así va eso sí va sí este azul también está bonito no más que sería en fucia o algo así sí porque imagina está bien carísimo 3 mil 3 mil 500 2 mil 500 el azul 3 mil 700 3 mil 700 ¿cuánto dijo este vestido? este el fucia este ve 3 mil 500 este ya ve 3 mil 500 3 mil 500 el fucia 3 mil 500 con todo dice el ramo de el ramo y la corona guantes recuerdos coquín canasta campana vejigas y bienvenida la copa y la muñeca por eso sale 3 mil 500 pero ya solo el vestido sabe todo todo con todo el fluido entonces el azul 2 mil 500 y allá el rojo que estaban enseñando 1 mil 700 ajá ajá el corinto hay que buscar algo bonito digo yo pues es que ese no está bonito pero caro también ay no ajá si mire 80 igual debería tomarles una foto en su teléfono y mandárselo dale otra en su teléfono bien tómalo mejor lo voy a yo lo voy a decir a la suscriptora lo voy a reenviar a ella ajá y ahí más fácil y los precios ahí todo miren vej como ya se acerca una vez tiene incluido todo ajá por eso sale 3 mil 500 ya se acerca ahí los 15 de Sofía y pues doña Vicenta también está averiguando sobre eso los que quieran apoyar siempre muchas gracias ya ve que poco a poco se hace la fiesta de ella si va que no estamos obligando si hay personas que tienen ese buen corazón no por lo de la mamá va a pagar la hija es verdad porque muchas personas agarran lo que usted ha hecho en la vida pues contra la la Sofía entonces a mi conciencia no tiene que ser aquí si se han ofendido ahí mil disculpas a todos si se han ofendido en algo va porque doña Vicenta ya no haya que decir usted tranquila usted quisiera que apoyaran a su hija si o no cuando no porque imagínese sus 15 años y para todas que se gasta y sinceramente la Sofía pues ha dicho porque yo quiero mi fiesta pero si no la apoyan o doña Vicenta no tiene entonces que se puede hacer un su almuerzo lo voy a hacer ajá y un su vestido y como le digo va que todo es solucionado mi hijo mientras que uno está vivo está con salud si no hay no se puede hacer le digo yo tu almuerzo te hago allí y tu teléfono que te compro ya ya el teléfono no le compran porque el teléfono es con aquellos novios si teléfono mejor no otro regalo mejor ropa un ropero algo así un ropero que ella lo necesite que de verdad sea de utilidad para ella teléfono o no? es cierto después va a llevar otra clase a brócoli es cierto ya no yo te estoy diciendo la nena mejor que estudia ajá que no se enfoque en el novio si correcto ya ve que 15 años tiene ay dios y pues ahí quedó todo más grabado ajá cuánto valen los vestidos ajá 3500 sale con todo el ramo y la corona y el todo lo que lleva a la mano ajá el cojín ajá no se que más dijo la señora bueno dijo la suscriptora que preguntara cuánto porque así si ella ya fuera ya ya sabes yo ya fuera así pues estoy preguntando ya luego lo voy a informar más tarde y luego lo voy a llamar y para que ella sabe de cuánto vale el vestido y gracias también a la suscriptora también me dijo que preguntara y por eso estoy preguntando si pues es bonito hay un anaranjado ay no quién va a usar este vestido bien bonito ajá igual este mire ve es como azul oscuro así así no es negro no no es negro es azul así como que como marino ajá porque azul es el otro de adentro el de adentro porque tiene colores así como madre a huevo una vez usó un vestido en negro una quinceañera una vez color así sí es cierto ajá una vez eso en negro y la cate también usó todo desnutrida negro con gris negro con apagado todo así platado y con plateado ajá ya veas la lucha ya veas la lucha y la lucha de que está diciendo cosas hombre el azul es igual que la playera de rom así es el azul es igual que la playera de rom así es el azul es de ese vestido ese azul que ya no está bueno y no se va a ver así como la lucha y todo desnutrida la lucha no se ve desnutrida la lucha está bonita ahorita está bonita está bonita también está bonita pero ahorita está más buena si yo si digo hijo ay usted también vaya entonces nosotros vamos a irnos y la lucha bonita es la chefa venimos es 80 ala dice dice que la chefa que usted vea bonita que 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 dice que usted vea bonita que la lucha dice cierto está chula de mujeres somos bonitas no porque hay una de fea los hombres son feos hay una de fea también y usted se considera bonito él se considera William levy ay dejos ni las pestañas los ojos hay que hablar lo que es yo sé Porque hay un hombre bonito hay un hombre feo también